Desaparición del poema No le des al poema una fuga para burlar al tiempo. Provéle una soga y átasela al cuello. Alcánzale un banquillo, hazlo subir. Despístele los cubiertos pies de fina, roja, lustrosa calzadura. Que sienta la húmeda madera crepitando hambrienta debajo de la descalza muerte. Cumple tu palabra de corazón oscuro. Olvídate del péndulo intranquilo de sus piernas sobre el codiciado piso. Y donde escarcha ya el frío extraño de la madrugada, habrás ahora de llevar su cuerpo. Sin desasosiego, colócalo en el sitio de las cosas desgastadas. Mañana hurgarás en sus entrañas blancas para volver al punto de partida.